Hola, muy buenas. Hoy modelaremos este terreno de exterior de una casa desde cero, que luego servirá para poner árboles o cualquier tipo de vegetación. Soy Agmarco y empezamos. Empezaremos creando un plano, un plano lo suficientemente grande y subdivisiones. Empecemos por unos 20, luego esto iremos incrementando. La primera opción que podemos usar se me ocurre el Paint Deformation. El número 20 hace referencia al tamaño del pincel. Como lo vemos está muy pequeño. Podemos incrementarlo, por ejemplo, en 200. Sigue estando pequeño, quizá unos 2000. Ahora sí está mucho mejor. Y este valor de aquí es el que nos va a hacer las montañas, que serían valores positivos. Probaremos, por ejemplo, con unos 100. Clicamos y arrastramos. No se aprecia porque es muy pequeño. Si lo vemos de lado, apreciamos que se ha elevado un poco. Puedo incrementarlo, por ejemplo, 1000. Ahora sí, crea montañas. Y valores negativos, hundimientos. Incremento las subdivisiones porque son muy pocas. Vamos a poner, por ejemplo, unos 60. y esto de aquí lo elimino para volver a hacer uno nuevo. Nos vamos a la herramienta Push. Acá eran unos 2000. Y acá voy a ponerle 500. A ver qué tal va. Ahora sí, pinto todo esto por aquí. Por aquí también. Rodeo todo esto. Todo esto de aquí lo rodeo. Algo así. Incremento las montañas para que se las haga un poco más altas. Voy a seguir por aquí al lado. Algo así. Iré combinando. Convierto esto en un editable poly. Me acerco un poco a ver qué tal ha quedado. Lo veo bastante bien. Si ves que esto está muy exagerado, muy alto, puedes agarrar la escala y bajarlo un poco. Quizá podemos dejarlo aquí. Creo un edit poly para hacer este escalado. Puede quedar ahí. Si queremos tener más imperfecciones, por ejemplo, podemos aquí agregarle el modificador noise. Incrementando el valor en Z, por ejemplo unos 20. Luego añadiendo el SID, podemos tener cosas interesantes. Le aplicamos un fractal. Bajamos la escala también. Nos hemos pasado mucho. Quizá un poco más. Aquí vemos cómo se deforma, pero no estamos sintiendo mucho la deformación porque tiene muy pocas subdivisiones. Podemos añadir debajo de este noise un Turbless Move. Entonces ahora sí que se va a notar el noise. Si disminuimos este valor, vemos cómo aquí aparecen unos pequeños hundimientos. Vemos cómo se incrementa. Vemos aquí. Todo depende de nuestra referencia como lo tengamos. Hemos creado estos pequeños bultos para que se vea más realista. Si queremos subdividir una parte de la malla para que este solo afecte concretamente a esa subdivisión, simplemente nos acercamos al lado que queremos las subdivisiones. Por ejemplo, debajo de este noise podemos un Edit Poly con la herramienta Selección de Polígonos. Escojo Selección de Lazo. Por ejemplo, quiero estos cuatro. Y le añado el modificador Mesh Smooth. Le digo que solo se aplica a la selección. Aquí escogemos si queremos quads o triángulos. Y para poder verlo, quito el Isolate. Puedo poner las interacciones que quiero. Voy a dejarlo en dos o en uno. Y así el noise solo se aplica en este lado subdividido. Vamos a dejarlo ahí. Solo este lado tiene subdivisiones. Y está aplicado aquí el noise. Si queremos que esto sea quads, pues ya sabemos que tenemos que unir estos puntos con connect. Para que sea todo quads. Y el resto con target weld. Por ejemplo, esto de aquí. Este de aquí. Perdón. Este. Y así convertimos todos estos en quads. Poco a poco. Y así ya estaría todo quads. Y conservamos este noise. Que está aplicado solamente a esta parte de la malla. Otra opción que podemos usar para deformar el terreno es Soft Selection. Por ejemplo, si quiero tener un hundimiento aquí alrededor de la carretera que llega a la casa. Podemos seleccionar todos estos vértices. Algo así. Por aquí también. Perdón. Algo no está seleccionando bien. Utilizaré el spray. Y activando Use Soft Selection. Y con el falloff aumentando el valor. Vemos como se colorea todo el borde de la selección. Podemos mover. Para crear hundimientos. O por el contrario podríamos mover para crear montañas. Deseleccionaré vértices. Porque me parece que he seleccionado mucho. Y de este lado también. Parece que he seleccionado muchos. Algo así podría quedar. Los puntos azules quiere decir que no afectará al movimiento. Es decir, cuando yo baje los puntos azules quedarán en su lugar. No lo voy a exagerar tanto. Lo dejaré algo así. Ahí vemos como ha deformado el terreno. Esto podría ser otra opción de deformación. Ya sabemos que con el escalado podemos incrementar toda la superficie. Como mejor nos convenga. Yo lo dejaré algo así. Que me parece mucho más interesante. Y sobre esto ya podríamos poner nuestro césped, árboles, lo que queramos. Veamos toda la malla. Otra forma de crear terreno es mediante el modificador de desplazamiento. Este de aquí. Pero para hacer este modificador necesitamos una imagen. Vamos a ir al Photoshop. Y aquí crearé una imagen más o menos de 2048 por 2048 en 16 bits. Y le doy a OK. Voy a crear una capa. Color uniforme. Que tenga 128 que es el gris medio. OK. Este de aquí lo elimino. Este gris medio representa que está al ras del suelo de la casa. Empiezo a pintar de color totalmente negro en una nueva capa. Por ejemplo haré el camino a este que habíamos hecho por aquí. Que era hundido. Más o menos por aquí. Otro por aquí. Esto negro representa el hundimiento. Como no quiero que esté tan hundido. Voy a dejarlo en un gris un poco más oscuro. Ahí. Creo otra capa. Y ahora pinto de color blanco. Blanco puro. Y el pincel un poco más grande. Más o menos ahí. Iré repasando por aquí. Así iré pintando. Todo esto blanco serán las pequeñas montañas. Y reduzco su opacidad. Creo otra capa. Lo que estoy haciendo ahora son montañas. Por aquí. Más o menos por aquí. Ya estaría bien. Y también voy a reducir su opacidad al 50%. Esto lo guardo como un TIF. Sin capas. Le pongo un nombre. Desplazamiento. Lo guardo. OK. Voy al max. Clico sobre el nome del bitmap. Busco el mapa de desplazamiento. Muy importante ponerle aquí. Override. Que sea a 1. Open. Y para ver el desplazamiento. Simplemente incremento. Strange. Aumento. Aquí se empieza a notar. Pero muy flojo. Aumento mucho más. Ahora sí se nota el desplazamiento. Pero como vemos aquí. La casa se está cubriendo. Para que no ocurra esto. Le voy a activar Luminance Center. Esto me está queriendo decir. En 0.5. Que el gris. Que le hemos aplicado. Está aquí al ras de la casa. Seguiré incrementando este valor. Y vemos como se incrementa. Nuestro terreno. El control de la altura. Ya no lo tenemos. Mediante el escalado. Como era en la primera opción. Si no lo controlamos. Mediante el Strange. Así quedaría mucho mejor. Vemos aquí claramente. Las líneas oscuras. Son estas de aquí. Que hacen el hundimiento. Y las líneas blancas. Son estas pequeñas montañas. Mientras más blancas. La línea. La montaña. Se incrementa más. Y si queremos agregarle. Un extra de deformación. A nuestro terreno. Podemos usar esta opción. Que nos da. De mapas. Clicamos y podemos agregarle. El noise. Nos vamos al editor de materiales. Traemos aquí el noise. Y podemos ir jugando con sus valores. Para modificar nuestro terreno. La altura de este noise. Se lo controlamos con este valor blanco. Podemos agregarle. Por ejemplo. Fractal o turbulencia. Si incremento este valor. Vamos a ver. Cuanto podemos incrementar. Vamos a añadir un. Turbo Remove. Aquí. Para así tener mucho más control. Voy a quitarle. Que se vea la malla. Y ahora si podemos ver. Como se incrementa. Hemos añadido estas deformaciones. En el terreno. Si incremento. Las deformaciones. Van aumentando. Y se van expandiendo. Y la altura. La controlo con este valor. Algo así. Podría quedar interesante. Yo no es un terreno. Completamente plano. Sino que tiene algunas deformaciones. Y esto sería todo por ahora. Aquí ya podemos agregarle. Nuestro césped. Árboles. Ya no es un terreno liso. Y plano. Que queda muy real. Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo. Te haya servido. Si quieres recibir. Más vídeos de ayuda. Como este. No olvides suscribirte a mi canal. Que pronto esto eres. Subiendo más contenido. En la descripción. Te dejo enlaces. A mi Paypal. Y Patreon. Por si quieres contribuir. Al crecimiento de este canal. Conmigo será. Hasta la próxima. Y los espero. En el siguiente tutorial. Chau. 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 Chau.